Hombre, pues me he visto muy segura, tenía ganas de hacerlo y bueno, siempre salgo con mucha confianza. Entonces, yo siempre, me salgan bien o me salgan mal, intento sacar lo bueno de lo que he hecho. Pues la he visto muy bien, ha hecho súper bien el kata, sin ningún fallo, o sea, que cualquiera de las dos podría haber ganado. Bueno, nosotros tenemos ventajas y ellos también, nosotros tenemos desventajas y ellos también. También cambia, pues alguna posición cambia, los costos de las manos también, alguna cosa cambia. Luego, pues, ventajas y desventajas están ahí, ahí, porque es así. Su campeonato de Europa el año pasado, ¿el año pasado? Sí, el año pasado en Turquía. Pues fue algo increíble, porque es totalmente diferente a lo que vivimos aquí y no estás acostumbrado a ver gente de allí. Y entonces lo ves y dices, hostia, si es que aquí son todos buenos. Entonces te impacta un montón. Sí, ahora estamos trabajando para el campeonato de España, a ver qué tal, y de momento, bueno, pues es lo más gordo ahora que tengo. Bueno, en un tiempo de mi pasado hice combate, fui campeona de Aragón un par de veces, pero mi entrenador me dijo que lo mío eran los katas y son los katas. Gracias. Gracias.